El patriarcado es un juez, que nos culpa por nacer Y nuestro nativo, es la violencia que no es El patriarcado es un juez, que nos culpa por nacer Y nuestro castigo, es la violencia que no es Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía El violador eres tú 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 Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía Y la culpa no era mía, ni como decía Y la culpa no era mía, ni como decía Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía El estado bontero eres tú El estado bontero eres tú El estado bontero eres tú Es un macho violador El violador eres tú El violador eres tú ¡Gracias!